Módulo Inteligencia Emocional y Psicología Positiva Tema número 1 El Constructo de la Inteligencia Emocional y su Nacimiento como Corriente Tema número 1 El Constructo de la Inteligencia Emocional y su Nacimiento como Corriente Es importante tomar en cuenta que hubo un precursor de la inteligencia emocional Es la llamada inteligencia social que fue definida en 1920 por Edward Thornton Quien definió literalmente como la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres Y actuar sabiamente en las relaciones humanas No obstante, el término inteligencia emocional aparece en la literatura de la psicología en el año 1990 Por los autores y psicólogos americanos Peter Saloveri y John Mayer No obstante, fue en el año 1996 frente a la publicación del libro La Inteligencia Emocional por Daniel Goleman Que este concepto se difundió rápidamente Y este libro pronto trajo una siguiente edición Mejor dicho, otro libro escrito por el mismo Daniel Goleman Enfocado a la inteligencia emocional en la empresa Esto fue en el año 1998 La inteligencia social es parte de nuestra inteligencia Y que se utiliza para relacionarnos con efectividad en la gente Con la gente con la que nos interrelacionamos Goleman definió esta inteligencia emocional Que dicho sea de paso, la inteligencia social está dentro de la inteligencia emocional La definió como la capacidad de conocer nuestros propios sentimientos y los ajenos De motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos Y en nuestras relaciones interpersonales La inteligencia emocional tiene cinco elementos fundamentales La primera tiene que ver con el autoconocimiento Que no es otra cosa que reconocer nuestras propias emociones El segundo nivel es el autocontrol Que es básicamente centrado en manejar y saber conducir nuestras propias emociones El tercer nivel es la automotivación Que tiene que ver con utilizar el potencial existente Como energía para lograr resultados que nos proponemos Luego tenemos la empatía como otro pilar Que no es otra cosa que saber ponerse en el lugar de las otras personas El ver y sentir lo que las otras personas sienten Y actuar en función a nuestra solidaridad Y a nuestras ganas de ayudar al prójimo Y finalmente es crear las relaciones sociales Que es el quinto pilar de la inteligencia emocional En términos de buen romance Podríamos decir actuar políticamente de manera correcta Frente a nuestro entorno social Al margen de las diferencias o desavenencias Que puedan traer estas interrelaciones Estimados alumnos Deben recordar que todo cambio empieza por uno mismo El que se conoce a sí mismo está en capacidad para comprenderse Si se comprende podrá comprender a los demás Y si comprende a los demás estará apto para relacionarse mejor con ellos Y que nos permite generar una relación interpersonal No de juzgamiento Sino de comprensión No de estar señalando Sino de estar teniendo esa actitud de escucha Para comprender Y posteriormente también para llegar a acuerdos Y para ayudar Eso es el primer elemento clave Que está relacionado con el autoconocimiento Y que es el prerequisito para seguir avanzando En los siguientes pilares de la inteligencia emocional Es el autoconocimiento Y el cambio comienza por uno mismo El secuestro por la amígdala Es un término acuñado por el psicólogo Daniel Goleman Donde hace referencia a una explosión emocional Que sobrepasa los límites emocionales habituales En la persona En el individuo No estamos hablando de un tipo de trastorno psicológico Por si acaso Sino de un episodio De alta emocionabilidad Que llega a anular la capacidad De la persona Para pensar con claridad De manera que actúa totalmente cegado Por sus emociones Secuestrado por su estado De alta activación emocional Todos hemos experimentado Algún secuestro de la amígdala Alguna vez De hecho No es algo muy extravagante O extraño Sino algo Por lo que muchas personas Pasan con cierta frecuencia Y es más Se pierde Como coloquialmente Se dice Se pierden los papeles Sobre todo Cuando esa situación Es muy adversa Para nosotros Se le denomina secuestro De la amígdala Porque la amígdala Que es un pequeño núcleo cerebral Que forma parte del sistema límbico Y se encuentra situado Cerca de nuestro De nuestro cerebro Y básicamente Como podemos considerarlo Como el centro del procesamiento De la información emocional Pero también motiva Ciertos conductos Ligados a estados emocionales Y cumple un papel fundamental En la codificación Y la recuperación De los recuerdos Ligados a nuestros estados emocionales Este secuestro De la amígdala Se produce Por ejemplo Como resultado De un estado de ánimo De miedo intenso El cual nos paraliza O nos motiva A huir de la situación De un ataque de celos Que se torna En una agresión O de una Explosión de ira Etcétera Durante este secuestro Emocional Las personas Pueden hacer cosas Y posteriormente Arrepentirse Cuando venga la calma La emoción Te logra Cegar Y el pensamiento Racional Se paraliza Se comienza A establecer Un estado De desborde Emocional Es por eso Que se le Se le denomina No solamente El asalto De la amígdala Sino también Se ve Que el cerebro Rectílico Comienza a prevalecer En nuestras conductas Es importante Tomar en cuenta Que se dice Que nosotros Tenemos tres tipos De cerebro El cerebro Rectílico Que es La parte más Incipiente De nosotros Viene desde El homo sapiens Nosotros somos Homo sapiens sapiens Desde el hombre Erectus Desde el hombre Ability Desde ahí Que ha ayudado A que nosotros Como especie humana Podamos estar Aquí Donde estamos Luego viene El cerebro Límbico El sistema límbico El cerebro emocional Que es la segunda fase Donde está cargado Todas las emociones Y finalmente Tenemos La neocortes O el cerebro Pensante O racional Que es lo que Determina nuestro juicio Entonces Cuando decimos El asalto De la amígdala Estamos Básicamente Señalando Ese desborde Emocional Donde prevalece Nuestro cerebro Rectílico ¿Qué son las emociones? En primer lugar Tenemos que comentar Que la palabra emoción Deriva Del latín Emotion Que significa Movimiento O impulso Básicamente Vienen a ser Los cambios Fisiológicos Y de sentimientos Conscientes De placer O fastidio Causado por Estímulos externos O internos Que nos llevan A esas reacciones Cuando los sentimientos Subjetivos Asociados A una emoción Duran por un determinado Periodo Extendido De tiempo Los llamamos Estados De ánimo Las emociones Básicas Hay que diferenciar Emociones De estado de ánimo El llamado Mood O emoción Ya hemos visto Hace unos momentos Cuál es la diferencia Entre lo que es una emoción Y un estado Anímico Ahora La alegría Es una emoción El estado anímico Es la felicidad También es importante Tomar en cuenta Que hay diversos autores Que han escrito Sobre este tema Y sobre el inventario De emociones De manera De manera Amplia Pero también es importante Tomar en cuenta Que en lo único Que hay consenso Sobre todas ellas Es en las siguientes Emociones Primero La alegría El sufrimiento La rabia El miedo La sorpresa El asco Y el desdén En términos Generales Estas Siete Emociones Son transversalmente Validadas Por todos los Investigadores De la conducta Humana O los Neuropsicólogos Que están Inmersos En este tema ¿En qué momento Se reta Y se fortalece La personalidad? ¿En momentos De confort O en momentos De adversidad? Lo que se ha Demostrado A lo largo De los años Y de las Investigaciones Es que lo único Que permanece Es el cambio Y este cambio Genera En el individuo Una sensación De estar Permanentemente Activo Y que frente A la adversidad El ser humano Desarrolla Competencias Desarrolla Capacidades Cuando antes Estas No las tenía No obstante El permanecer En un status quo En una zona De confort Lo que hace Es que el ser humano Tenga Ese precario Nivel De crecimiento De desarrollo De competencias Y en lugar De ser Un Una Una actividad Benéfica Se vuelve Un despropósito Se vuelve Algo Completamente Contraproducente ¿No? La fortaleza De la Personalidad Se desarrolla Y se va Incrementando Permanentemente Frente a La adversidad Esta adversidad Entendida Como desafíos Que se te dan En el día a día Y que te va a generar Posiblemente En algunos momentos Un malestar Pero La inteligencia Emocional Estableciendo Cada uno De los pilares Que habíamos visto Con anterioridad Nos va A poder Dar Esa Esas Esas herramientas Para salir Airoso De esta Situación Que estamos Viviendo Te dejo Con un Pensamiento Si la naturaleza Permite Que te encuentres En esta situación Problemática Es porque Está convencida De que la puedes Superar Para tu Reflexión Módulo Inteligencia Emocional Y psicología Positiva Tema número 2 Pilares De la Inteligencia Emocional Es importante Profundizar En cada uno De los aspectos De los pilares De la Inteligencia Emocional En su momento Hemos tocado De manera Superficial Estos pilares Pero sin embargo Es menester Profundizar Y tangibilizar En cada uno De estos elementos Empezando por El autoconocimiento Que es el primer Pilar Que tiene que ver Con comprender Nuestras emociones Y al comprender Nuestras emociones Generalmente Nosotros Debemos Ceñirnos Específicamente En la auto Autoanálisis De nuestros propios Pensamientos De nuestras actitudes De nuestras creencias Que afectan Directamente En nuestro Aspecto Emocional Por eso El conocer Y comprender Estos Estados Anímicos Con todos Los componentes Que te permiten Que te permiten Tener esa Conciencia Podrás Identificar Esas emociones Una vez Que has logrado Comprender Esas emociones Pasamos al siguiente Nivel Generas Una autorregulación Debemos Aprender De una forma Sabia A controlar Cada una De esas emociones Según la situación A la que nos Enfrentemos Existen una serie De estrategias Que nos ayudarán A regularla Mejor O sea Que nuestros Estados Anímicos Puedan ir Manejándolos De la forma Más Inteligentemente Posible Algunas de ellas Son canalizar La emoción De una manera Más constructiva Otra es Evitar Personas O situaciones Que no generen Sentimientos negativos Buscar el lado Positivo De las situaciones Evitar Actuar Impulsivamente Entre otras El tercer Punto Tiene que ver Con La automotivación Esta motivación Que surge Desde adentro Que tiene que ver Mucho con el movimiento Y que Ayuda a que las personas Puedan superar Cualquier tipo De problemática Que se les presenta Es una Es una Actitud Emocional Clave En este mundo De desafíos En este mundo Cambiante En este mundo Que permanentemente Nos da sorpresa Que duda cabe Vivimos en Una época De pandemia Que nadie Absolutamente Nadie En el mundo Podría advertirlo A tal nivel De magnitud El cuarto Nivel Vendría a ser La empatía Hacia los demás Que es la comprensión De las propias emociones Que conforman Esta parte De la inteligencia emocional Estas emociones Que nosotros No solamente Ya hemos comprendido Regulado Y también hemos generado Automotivación Nos permiten Posteriormente Ir al siguiente nivel Que es Pensar En las otras personas Generar Esa empatía Que es Comprender Las emociones De los demás Sentir Particularmente Como Ellos Están sintiendo Y Esta empatía Es antagónica Con el egoísmo Vivimos en una sociedad Egoísta Lamentablemente Vivimos En un ambiente Donde pensamos Permanentemente Primero yo Segundo yo Tercero yo Y posteriormente Los demás Y esto hace Que El ambiente Social Tenga Ciertos niveles De peligro Pero eso Lo podemos cambiar Empezando Por cada uno De nosotros La empatía Es una actitud Emocional Que nos abre Varias puertas Que va Desde Mejorar Las relaciones Interpersonales Hasta ser Un buen Negociador Y finalmente Las habilidades Sociales Que no es Otra cosa Que Tener esas habilidades Esas habilidades Interpersonales Es importante Comprender Que en nuestro Mundo Emocional Porque Particularmente Vivimos Con personas Que dicen Lo que piensan Y hacen Lo que sienten Somos 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 personas Netamente Emocionales Y que a veces Pensamos El componente Social Es clave Por lo que Para construir Las relaciones Sanas Es necesario Estar en sintonía Con las emociones De los demás Si tus acciones Despiertan Emociones Negativas En los otros Puede ser difícil De conectar De manera Significativa Sin embargo Si cultivas Sentimientos Positivos Podrás Entablar Una Unión Sólida Y duradera El resto De tu vida No estoy Diciendo Que seas Mil simpatía Lo que estoy Diciendo Es que puedas Tener Esa apertura Y generar Relaciones Interpersonales De manera Correcta Y que puedan Tener El respeto Recíproco Si se da Una simpatía Bueno Eso Trae como Consecuencia Quizás El inicio De una Confianza Pero lo que Si es importante Tomar en cuenta Estimados Alumnos Es que Actualmente Todas las Organizaciones Con fin De lucro Sin fin De lucro Organizaciones Del estado Buscan Que las Personas Que Pertenezcan A su Organización Y en Especialmente Los que Están Liderando O gerenciando Cada Una De las Áreas Tengan Desarrollada Este Aspecto De Inteligencia Emocional Tengan Desarrollada Cada Una De Estas Variables O Estas Actitudes Emocionales Con la Única Finalidad De Generar También Un Ambiente Grato De Trabajo Que Conlleva También A un Nivel De Productividad Colectiva Y Posteriormente Una Competitividad En el Entorno De Mercado Laboral Y El Mercado Donde Estamos Servicios Hay un Proverbio Hindú Que Fue También Ejemplificado Y Comentado Por Mahat Gandhi Que Decía Sé El Cambio Que Quieres Ver En El Mundo Y Eso Lo Que Se Busca Que Con La Inteligencia Emocional Se Pueda Generar Los Cambios En El Entorno Estableciendo Un Efecto Multiplicador Positivo Socialmente Hablando Una De Las Más Grandes Reflexiones Que He Podido Advertir De Peter Tracker El Padre Del Management Es Lo Referente Al Siguiente Pensamiento Durante Más De 30 Años Me He Dedicado A Enseñar La Gestión De Las Personas En Las Empresas Hoy Ya No Pienso Que Aprender A Dirigir A Otras Personas Sea El Aspecto Fundamental Que Los Ejecutivos Tienen Que Aprender Lo Que Hoy Enseño Es Sobre Todo Cómo Gestionarse A Si Mismo Indirectamente Hablando Peter Tracker Se Hacía Hacía Referencia A La Inteligencia Emocional Y Entendiendo También De Manera Indirecta Al Bienestar Y A La Felicidad Que Uno Mismo Como Ser Humano Tiene Derecho A Lograr Y Tiene El De De Comenzar A Difundir En Su Entorno Ejemplo De La Aplicación Es Importante La Reflexión Con La Finalidad De Analizar Nuestro Accionar Y Tomar Conciencia Por ello Primero Un Ejemplo Práctico Al Solicitar Feedback Al Entorno Cercano Para Lograr Conciencia De Forma Como Te Vas Relacionando Socialmente Encuentras Un Nivel De Reflexión De Autoconciencia Y Percibir Cómo Los Demás Te Están Viendo Segundo El Generar Autocontrol Ante Las Emociones Que Surgen Como Respuesta De Las Interpretaciones De Nuestro Entorno Recuerda Que Nuestra Perfección Es Proyección Tres Tres Evitar Juzgar A Los Demás Sino El Escuchar Para Comprender Y Mostrar Solidaridad Permanente Y El Número Cuatro Como Un Ejemplo Práctico Ante Las Relaciones Interpersonales Siempre Mostrar Conductas Políticamente Correctas Teniendo Como base La Comunicación Asertiva Que No Es Otra Cosa Que Decir Hacer Valer Nuestros Derechos Decir Lo Autoevaluación De Lo Aprendido Quiero Obsequiarte La Siguiente Pregunta ¿Cómo Puedes Empezar A Incrementar El Nivel De Tu Inteligencia Emocional Ya Como Cierre Quiero Hacer El Siguiente Resumen Uno La Inteligencia Emocional Es La Capacidad De Identificar Entender Y Manejar Las Emociones Correctamente En Un Modo Que Facilite Las Relaciones Con Los Demás La Consecución De Metas Y Objetivos El Manejo Del Estrés Y La Superación De Obstáculos Dos Las Personas Con Alta Inteligencia Emocional No Necesariamente Tienen Menos Emociones Negativas Sino Que Cuando Aparecen Saben Manejarlas Mejor Y Tres Recuerda Que Un Aspecto Importante De Inteligencia Emocional Es También Aprender A Ser Más Consciente De Nuestro Accionar Y Pensar En Las Otras Personas Buscando El Bien Común Y Como Conclusiones Podríamos Decir En Primer Lugar Que La Inteligencia Emocional Y Psicología Positiva Están Íntimamente Relacionados Son Base Para Construir Una Sociedad Emocionalmente Inteligente Y Como Punto Número Dos La Inteligencia Emocional Es Una Competencia Que Se Aprende Y Se Desarrolla En Cualquier Momento De Nuestras Vidas